El subsecretario de gestión del riesgo, Adit Romero, se refirió sobre las visitas a la erosión que se está presentando en terrazas del puerto y que pone en riesgo a quienes viven en la Torre 15. Bueno, esta es la tercera visita técnica que la subsecretaría de gestión del riesgo ha realizado aquí en el sector de terrazas del puerto. Hoy acudimos nuevamente a raíz de la serie de denuncias que la comunidad hizo el día de ayer. En estos momentos la subsecretaría ya emitió el documento que la constructora Bolívar estaba solicitando y era una autorización para poder ejecutar esas obras de mitigación y de esa manera poder contrarrestar el socavamiento que el talud está sufriendo. El funcionario asegura que para intervenir esta problemática autoriza a la constructora para que ejecute las obras en este sector. Es importante decirle a la comunidad que para intervenir este tipo de taludes se requiere de un permiso de la autoridad ambiental y es la ocupación del cauce. Pero cuando se presentan este tipo de emergencias, la subsecretaría de gestión del riesgo, citando el decreto 1072 del 2015, autoriza a la constructora para que de inmediato pueda ejecutar las obras de mitigación y de esa manera la comunidad no esté en inminente riesgo. Adi Romero aseguró que desde la subsecretaría de gestión del riesgo continuará con el acompañamiento a la comunidad de terrazas del puerto.